Ya llegó la campanera, allá es a donde él, una cumbia campanera, me tiene la costa de la sabana, me sale la campanera, anda buscando un pibes sabanero, pa' que le toque al campanero, porque ella quiere bailar en la cumbia, salió de la costa colombiana, para luego la debo y montero, vengan los abrazos, a bailar y hasta amanecer, a capico y el zapato de herrero, ella dice que dinero se quiere, para ver que son los cumbia campanero, que le aguanten a la campanera, esa es esta bonita, porque ella es peligrosa con su movimiento y cadera, desde monterrey, eh, mi amigo, José Luis, eh, cosa, 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 y en la costa grande la negra, ¿Cómo se llama? ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Venga el chiquichá! La cumbia con chiquichá La cumbia con chiquichá La cumbia María ¡Venganos a abrazar! ¡Puro chiquichá! Cumbia, 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 cumbia La cumbia con chiquichá ¿Allá es el salón, eh? ¡Volvimiento, venga! ¡Muévete, muévete, vómica! ¡Escucha! ¡Venga los sacerdonas! ¡Venga el salón, eh! 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 el campanero porque ella quiere bailar en la cumbiama una cumbiama cumbia estas son las cumbias de alto impacto de sonido cumbia es San Vicente Molina para ver quién son los cumbianderos desde Monterrey con todos a por la Colombia porque ella es peligrosa con su movimiento y cadera ay qué cosa más, más, más 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 como suena, eh en la cumbia la campanera en la cumbia y en la cumbia la negra para bailar la campanera ándale que ella sea ándale que ella sea ándale que con Isa, eh en cabina Máster Nacho Máster Nacho Máster Nacho Máster Nacho ¡Fumfum!